Buenas tardes, André y amigos, qué gusto estar compartiendo este espacio informativo con todos ustedes. Recuerden que estamos desde la redacción de diario El Telégrafo, donde les tenemos la mejor información para todos ustedes. Y nos vamos precisamente con una noticia de justicia. ¿Recuerdan que ayer circuló en redes sociales un caso de justicia indígena en Cotopaxi? Pues les cuento que la Constitución ecuatoriana reconoce esta forma de hacer justicia. En el artículo 171 se indica que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Pero, ¿cuál es la diferencia con el hinchamiento? El hinchamiento se da cuando una persona toma justicia con sus propias manos. Este acto es sancionado según el COIT. Si la persona ocasiona lesiones o muerte, las sanciones van desde los 30 días hasta los 7 años de cárcel por este delito. Pero en el artículo 140 se explica que si una persona mata a otra, será sancionado con una prisión de 22 a 26 años. Y cambiamos de tema, amigos y amigas, nos vamos a salud. Ecuador ya cuenta con el Registro Nacional Único de Enfermedades Raras, conocida como GRUER, en todo el Sistema Nacional de Salud. Su objetivo es generar información sobre la incidencia, prevalencia, mortalidad y distribución geográfica de las personas con estas patologías. La primera fase se cumplió hasta enero de 2023. En el caso de menores de edad, se ingresaron datos informativos del representante legal. En el registro también se ingresó el historial médico, datos del profesional de salud que lo atiende y también se incluyó el diagnóstico. Y nos vamos con otro tema, amigos y amigas. En Ecuador, el 41% de la población consume alcohol semanalmente. Esto ha traído como consecuencia de excesos, por ejemplo, por siniestros de tránsito. Solo en agosto se registraron 103 siniestros de tránsito ocasionados por conducir en estado etílico. En ellos se han dado 7 muertos y 89 heridos. Precisamente el día de hoy, amigos y amigas, se conmemora el Día Mundial Sin Alcohol, cuyo objetivo es concienciar sobre los perjuicios físicos y psicológicos de su consumo en el organismo. Entre ellos, dificultades de la memoria, enfermedades cardíacas, hepáticas, accidentes cerebrovasculares, entre otros. Recuerden que estos y otros temas ya los pueden revisar en la página web de El Telégrafo, www.eltelegrafo.com.c Revisar todas nuestras redes sociales y recuerden que también tenemos nuestro Facebook Live. Volvemos contigo, André.